Bebé es muy ocurrente. Mi bebé cuida a su perrito, como grande. Son la mejor generación. Bebés sanos, fuertes. Otros jugos no contienen suficiente vitamina C. El jugo de manzana Gerber está adicionado. Cada porción brinda la cantidad diaria recomendada de vitamina C. Él es mi otro bebé Gerber. Para la mejor generación, Gerber.